Cama Mesa Silla Cortina Armario Espejo Piano Reloj Estante Cajón Color Negro Blanco Gris Amarillo Rojo Verde Azul Bonito Libre Profundo Viejo Viejo Pequeño Escalera Suelo Suelo La Pared Cocina Dormitorio Puerta Puerta Ventana Jardín Comedor El Guardarropa Tiene 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 Quiere Come Piano Piano Mesa Piano Gracias por ver el video